El proyecto consiste en una unidad de simulación e innovación docente en el Hospital Universitario de la Princesa. La simulación la utilizamos de forma habitual ya en este centro para la formación de los médicos, tanto los médicos con experiencia como los médicos en formación residentes y los estudiantes de la universidad que tenemos. Dentro del proyecto de escuela de simulación del hospital, el aula del servicio de anestesia y reanimación trata de reproducir dentro del área quirúrgica real del hospital un quirófano virtual pero lo más realista posible. El objetivo finalmente es reproducir con la mayor verosimilitud posible las condiciones del área quirúrgica, de manera que creando equipos multidisciplinares participen en las sesiones de simulación especialistas en anestesiología, cirugía, enfermería, incluso personal celador, personal auxiliar, de manera que se aprendan no solo las habilidades técnicas necesarias para el tratamiento en el futuro de los pacientes sino las habilidades no técnicas, las habilidades de trabajo en equipo, de comunicación y de resolución de conflictos dentro de un área. Cada vez más nos damos cuenta con los recursos que tenemos, incluso la legislación que va por ahí, que el aprendizaje y la reacreditación se debe realizar inicialmente, no sobre el paciente sino sobre sistemas de simulación.